la colección push de la semana álbum cartoon network editorial berlín 58 modelos de cartas coleccionables página número 4 sigue ahora con la sección de la familia water songs y the amazing world of gumball página 6 y 7 con la sección de gumball también quiero indicarles que con un solo paquetón he logrado completar todas las troqueladas página 8 y 9 tenemos la sección de steve universe en la página 10 y la página 11 el tío berlín nos da el segmento steve universe the movie y como les mencioné en un solo paquetón nos tocaron todas las troqueladas la t6 y la t7 página 12 clarence en la página número 13 ubicamos la troquelada número 8 y lo tenemos nuevo segmento la colección push de la semana álbum cartoon network por parte de la empresa editorial berlín